Buenas noches de Andrés, fíjense bastante bien estar con lo que es siendo el Tuman Item para Minecraft Edition Y bueno, bastante de todo les quiero comentar, señores, que por fin, por fin salió Lo que es siendo esta actualización, señores, que tanto estábamos esperando la actualización del Tuman Item como PC Y pues nada, señores, esta actualización imprescindible, o sea, ha tenido un montón de cambios La verdad que estoy bastante emocionado, principalmente porque es un mod que lo he esperado con bastante ansia Principalmente porque es un mod que ocupamos bastante, mucha gente me lo estaba pidiendo Y no se lo había traído, principalmente porque acaba de salir, o sea, no tiene mucho que salió Acaba de salir hace unas horas y no estoy mal Y pues nada, señores, la verdad que está súper genial Y bueno, señores, ya saben que en la descripción del video siempre les dejo el link para que se lo descarguen Ya saben que pues abajo estará el link de descarga Y también el link del Brawluncher porque necesitas el Brawluncher para lo que voy a decir instalarlo Ya saben que si ya lo tienes, pues simplemente te descargas este increíble mod, señores, que la verdad está súper genial Y bueno, pues la verdad es un mod que, o sea, estoy bastante desesperado por verlo, la verdad que está súper genial Y bueno, señores, ya saben que pues simplemente, pues lo que tienen que hacer ya que se descarga este increíble mod que está en la descripción Va a ser una pegada en la cual pues tú te la vas a instalar Ya que la instales, te vas a ir a lo que voy a decir, a la llavecita del Brawluncher Y aquí lo que tienes que hacer es darle a opciones de Brawluncher requiere inicio Y aquí pues lo que tenemos que hacer es activar lo que voy a decir, administrar complementos Y si lo tienes activado, habilítalo y pues ya que lo habilites, pues ya lo que voy a decir, tienes que meter un mundo Y por fin, señores, por fin tenemos este increíble mod Así que, vamos a darle lo que voy a decir a la M que está justamente abajo de los corazones Donde me aparece en supervivencia Y le vamos a dar, señores, y como pueden ver, un cambiazo O sea, un cambiazo la verdad que está súper genial principalmente porque han agregado unas cositas que la verdad me tienen bastante emocionado Principalmente pienso por qué no pusieron esto en PC Y pues la verdad, digo, por qué no pusieron esta en esta actualización La verdad que pues estuviera bastante genial Pero antes de todo, como pueden ver, está súper épico O sea, aquí vamos a encontrar todas las cositas que nos podemos agregar La verdad que está bastante genial Y si te quieres agregar algo, simplemente lo tocas y le das a lo que voy diciendo add O aquí, en lo que voy diciendo esta barra, pues puedes poner la cantidad que tú quieras En este caso, pues vamos a agregarnos un arco Y vamos a agarrar lo que voy diciendo flechas Que la verdad está súper bien que pues pongan de perterminado 64 Porque es una cantidad que la mayoría pues usa La verdad que está bastante bien Y pues nada, señores, como pueden ver, nos podemos agregar todo No hay ningún bug ni nada de eso Al igual que también hay apartados donde nos podemos meter Y como pueden ver, aquí está el apartado este Que la verdad está súper genial Por aquí podemos lo que voy diciendo agregar las manzanas de oro y todo eso Aquí está lo que voy diciendo en el apartado de las herramientas Como pueden ver, la verdad que está bastante bien Aquí está el apartado de las cosas varias Los bloques de decoración Acá están los bloques para construir Y la verdad que está bastante genial Ahora que pues vamos a lo que voy diciendo más interesante Si no es que pues se han agregado también Aquí como pueden ver, está lo que voy diciendo para poner lo que voy diciendo sitios para teletransportarnos Lo cual está bastante bien Si quieres poner uno en tu casa y te vas a explorar, pues te sirve bastante Así que pues nada, vamos a pasar con lo siguiente Que es una de las cosas que más utilizamos Que son las herramientas principalmente para cambiar de creativo a survival Aquí como pueden ver funciona perfectamente No hay ningún error Y pues aquí abajo pues tenemos lo que voy diciendo en las dimensiones Para si te quieres ir al nether Simplemente pues pulsas esto Y te va a enviar directamente al nether Yo en este caso no lo voy a hacer para que no me envíe Y pues nada señores, aquí podemos activar lo que voy diciendo para volar En supervivencia Si estás en creativo, como pueden ver Si lo cambio a creativo, pues se cambia automáticamente y se activa Y pues la verdad que está bastante bien aquí en no clip Pueden ver no sé qué sea Pero creo que es no agacharse o algo así Y pues nada señores, vamos a seguir por acá Y pues por acá podemos agregar bastantes cositas Ustedes ya lo pueden ver con lo que voy diciendo Bastante calma Por acá tenemos la comida Lo que voy diciendo el spawn La posición del spawn Aquí tenemos lo que voy diciendo el tiempo Lo cual está bastante genial Aquí tenemos lo que voy diciendo Apagar el tiempo Lo cual está bastante bien Porque la verdad molesta bastante Que se haga de noche y de día De noche y de día La verdad que yo A mí me encanta que sea simple de día Y pues la verdad está súper bien estas opciones Como pueden ver aquí el agua Hay un montón de cosas que ustedes pueden ir explorando La verdad un saludo a lo que voy diciendo El creador de este increíble mod Que es Airo A-M-C-M-R-A-R-M Un saludo la verdad Muchísimas gracias por haber creado este increíble mod Y lo que les quería enseñar Vamos a agregar nuestra armadura por acá Y lo que les quería enseñar señores Miren esto O sea Miren esta interfaz tan bonita De lo que voy diciendo el inventario Aparte de que pues podemos Lo que voy diciendo Agregarnosla como en PC Pueden ver Ahí toqué Lo que voy diciendo el peto Y se nos agrega como en PC La verdad que está bastante genial No sé por qué no lo implementaron Lo que voy diciendo Esta versión que estamos Ay maldita sea me está matando Me está matando Nos cambiamos en creativo Ahí está Perfecto Y pues nada Como les había comentado No sé por qué no agregaron esta Lo que voy diciendo opción en PC La verdad que fastidia bastante Que no lo hayan agregado Principalmente porque es una opción Que nosotros la ocupamos bastante Principalmente porque No sé O sea Le hubiera dado más decoración al Minecraft Que esta simple opción Que teníamos anteriormente La verdad que está Muy pero muy genial Y pues nada señores La interfaz se nos cambia un montón Lo cual está bastante genial Para toda esa gente que pues Le encanta lo que hicieron En Minecraft en PC La verdad que Esta actualización fue una de las mejores Que ha tenido Lo que viene siendo El Tumanitan La verdad que está súper épico Al igual que también Creo que te cambia Lo que viene siendo Las opciones Que te da Default Lo que viene siendo Es el Minecraft O sea Está súper bien Vamos a cambiarnos A supervivencia Para que vean Aquí Supervivencia Y si yo le doy A lo que viene siendo Los tres puntitos Señores Me va a enviar A lo que viene siendo Estas opciones Lo cual está perfecto Si me quiero poner armadura Como pueden ver También Nos aparece Lo que viene siendo La opción de Tumanitan Lo cual está bastante genial Señores Y pues nada Es compartir el video Con un amigo Principalmente Para que más gente Conozca el canal Y más gente Pues se une a la tropa Así que pues nada Señores Esto sería todo Espero que les haya gustado Y ya se me van a apoyar El video con un like No les cuesta Nadie me apoya muchísimo Yo me soy Andro Y ya se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos